El Estado salvadoreño, a través de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, se declara ofendido por el hurto de nueve piezas arqueológicas de las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, el doctor David Mota Guzmán. El 22 de diciembre de 2016, se informó del hurto de seis piezas, cinco prehispánicas y una de la época colonial, tras lo cual se realizó un inventario que concluyó con el hallazgo, el 6 de enero de 2017, de un faltante de tres piezas prehispánicas más, sustraídas de la sala de entierro prehispánicos, que miden de uno a seis centímetros de altura, digamos, y que pertenecen al aguar de un entierro encontrado en Verapaz, San Vicente. El inventario se realizó en las seis salas de exposición de este museo, que están abiertas al público, en las cuales se encuentran más de 1.500 bienes de valor patrimonial de diferentes épocas, y que miden desde menos de un centímetro hasta más de dos metros. El inventario requirió de un recuento meticuloso y detallado de cada una de las piezas, esto significa en algunos casos levantar capelos y vitrinas. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil lleva en curso la investigación del hurto desde el primer instante en que las autoridades de la secultura supimos de la extracción. Asimismo, se ha dado aviso a la Interpol. En estos momentos pasaría la palabra al maestro Marlon Escamilla, director de Patrimonio Cultural Nacional, para que le explique el mecanismo de lo que tiene que ver con el aviso al Interpol. Tengan todos y todas un buenos días. Como ya lo mencionaba el maestro Heriberto Equisia, a raíz del hurto de las nueve piezas arqueológicas, se dio seguimiento a los protocolos internacionales que existen para el tráfico ilícito de bienes culturales, en este caso muebles. Dentro de los protocolos está dar aviso a Interpol, para que sea Interpol quienes se encarguen de dar el aviso a todos las aduanas, dar aviso también a nivel internacional sobre el robo de estas piezas arqueológicas. Y esto tiene que ver, para dar básicamente cumplimiento al artículo 63 de la Constitución de la República de El Salvador, en el cual se estipula, y cito dicho artículo, la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación. A raíz de este artículo, y así mismo haciendo referencia a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, en sus artículos 21, 22, 45 y 49, y artículos 55 de su reglamento, en el cual se establece la prohibición de importación y exportación de bienes culturales. Es por ello que tuvimos a bien dar aviso a las autoridades de Interpol, para que sean ellos quienes, junto con el apoyo de la Policía Nacional Civil, junto con el apoyo de la Fiscalía General de la República, y el apoyo nuestro de Sepultura, podamos tener una investigación exhaustiva para dar con los hechores de este crimen cultural, y obviamente ver la manera en la cual podamos recuperar dichas piezas arqueológicas. Vamos a mostrarles las imágenes de las nueve piezas. Esta es una figuría trocomorfa, que es un pendiente o un dije, el material es piedra verde o jadeísta, la cual tiene un, bueno, sus dimensiones exactas es de 1.1 centímetro de ancho por 2.2 centímetros de largo, entonces podemos ver que es una pieza extremadamente pequeña. Esta es una pieza cerámica, es un cilindro antropomorfo, podemos ver en la parte frontal que se está de manera adosada los rasgos de un rostro, con sus ojos, nariz y boca, y sus dimensiones también de alto, tiene 4.7 centímetros, de diámetro 3.3 centímetros. Esta es una orejera también cerámica, una orejera cilíndrica, que de igual forma tiene medidas de 18 milímetros por 12 milímetros, es una pieza muy pequeña. Este es un cuenco polígromo tetrápode, donde podemos ver que tiene diseños geométricos en diferentes novedades, en rojo, negro, naranja, que este sí tiene unas dimensiones un poco mayor a las piezas anteriores que les mostraba, y en específico se las digo en este momento. Tiene alto de 7.2 centímetros y un diámetro de 23 centímetros. Este es un pitoflauta antropomorfa, obviamente vemos a un personaje en posición sedente, con su tocado elaborado en la parte superior, que se conoce como figurías pito o figurías flauta, que tienen orificios infular, donde obviamente uno emite el sonido. Esta es una figuría antropomorfa del tipo Lepa, donde vemos a un personaje en posición erguida, con su brazo descansando sobre la cadera, y su elaborado tocado en la parte superior. Y esta es una figuría pinto, también de cerámica, con su cuerpo ataviado, con orejeras, y collar. Y esta es una figuría antropomorfa femenina, del tipo Bolinas, del periodo preclásico, vemos a un personaje femenino en posición erguida, y vemos cómo sobre sus extremidades superiores está sosteniendo a un bebé, que también era una tradición de este tipo de figurías, el elaborar personajes femeninos en tres meses de embarazo, seis meses, nueve meses, y ya cargando al niño. Entonces, obedecía todo un rito hacia la fertilidad que existía para el periodo preclásico, para las diferentes culturas que habitaron Mesoamérica. Y esta es la última pieza, es un estribo de bronce, el cual fue sustraído de la sala introductoria. Gracias.